Este es mi tierra bendita de belleza sin igual Tiene a Margarita y Caracas la capital A mi bello Maturín, Puerto la Cruz Humaná Y tiene el calor zuliano de la Chiquinquirá Tiene a Falcón y a Lara con la divina pastora A Táchira y a Trujillo, Mérida la encantadora Te canto mi Venezuela con amor y a toda hora Con arpa cuatro y maracas y mi garganta sonora Tiene llanos y esteros y las playas más bonitas Y el Orinoco que baña, Amazona y Tucupita Al hermoso Barlovento y el gran litoral central Una vila imponente con su lindo galipán Tiene mina y tambor, calizo y galerón Al joroco y a la gaita, los reyes de mi folclor A mi patria soberana le entrego mi corazón Por ti seguiré luchando con amor y gran pasión Tierra linda y generosa de la caña y el cocuy También tiene a María Leónza, la reina de Yaracuy El campo de Carabobo que selló la independencia Y los valles de Aragua con Miranda una potencia Por tener mi Venezuela, un gran pueblo soberano Grito como de Baquiano, mi Dios es venezolano Te imploramos de rodillas, bendícenos Padre Santo Para que reine la paz en tu patria que amas tanto Tiene oro, mucho petróleo, tiene cacao y café Al doctor José Gregorio y a María de San José Esta es mi tierra gloriosa, llena de historia y riqueza Tiene mujeres hermosas que reinan por su belleza Venezuela hoy te dedico esta copla provinciana Con arpa cuatro y maracas de Maraca y Guaguaiana Hoy te queremos unida como una familia sana Repudiamos la violencia si al amor no a las armas